El número de plazas e ir continúa siendo insuficiente. Pasamos un día en el helicóptero del Suma 112. Un nuevo estudio pionero sobre sostenibilidad de las vacunas. San Juan de Dios y el Consejo General de Enfermería se unen para trabajar conjuntamente. Hola, bienvenidos a nuestra edición de agosto de Diario Enfermero. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ya ha aprobado la oferta de plazas e ir para la próxima convocatoria. 2.171 es el número acordado. 307 plazas menos de las que hay acreditadas a nivel nacional. Así es, Ángel. El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, afirmaba que el número de plazas ofertadas es insuficiente para cubrir las necesidades de cuidados especializados. Especialmente llamativo es el caso de las matronas, que han perdido casi el 4% de las plazas. Así valoraba Monserrat Angulo, vocal matrona de la institución, la grave escasez de estas especialistas. Existen varios estudios hechos en España recientemente donde se ve esta escasez de matronas. No existe relevo generacional y las mujeres demandan más matronas para acompañarlas en todo su proceso de salud sexual y reproductiva. Polémicas, nuevos temas virales y mucho más en nuestro repaso de redes sociales. Las novedades de esta quincena nos llegan de la mano de Juanjo Campillos, nuestro experto en redes. Cuéntanos, Juanjo. Hola, compañeros. Gran polémica en redes sociales tras las declaraciones de varias asociaciones enfermeras con motivo de la atención a menores en los centros de salud. El CGE ha tenido que emitir un comunicado para abogar por la unidad y el consenso dentro de la profesión y en el que pide el desarrollo pleno de las especialidades y la implantación efectiva. Pasamos ahora al terremoto Karol G. Entre concierto y concierto, aquí en Madrid, la cantante colombiana ha sorprendido a los niños y niñas del Hospital Niño Jesús. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos. Y acabamos con el homenaje que el Ayuntamiento de San Andreu de Llavaneres ha tenido con la enfermera Manoli Marco. Le ha puesto el nombre de esta enfermera catalana al centro de atención primaria de la localidad por su vocación de servicio, profesionalidad, empatía y optimismo. Manoli fue enfermera del centro desde 1998 hasta que tuvo que dejarlo por una enfermedad grave. Gracias, Juanjo. Vamos ahora a descubrir cómo es el día a día de las enfermeras que trabajan en los helicópteros del Suma 112. El objetivo, llegar lo más rápido posible a salvar vidas. Los sanitarios que van a bordo de los helicópteros del Suma 112 sobrevolan el cielo de la Comunidad de Madrid de orto a ocaso, es decir, desde la salida del sol hasta su puesta, y llegan en un tiempo mínimo a aquellos puntos donde alguien les necesita. La enfermera en el Suma 112 es realmente el trabajo de cualquier enfermera asistencial en cualquier otro dispositivo de soporte vital avanzado que podamos tener en el Suma 112. Asistencia, apoyo psicológico al paciente... Adaptarse al medio aéreo con sus condicionantes es muy importante. La seguridad es lo que prima en estas intervenciones, y en cuanto al material, es prácticamente idéntico a cualquier otra uvimóvil terrestre. Sí que llevamos algún material, alguna pequeña diferencia, por ejemplo, las bombas de perfusión no son exactamente las mismas, pero el resto del aparataje es prácticamente idéntico. Antes de que salga el sol y dé comienzo el servicio, el equipo se reúne para revisar todo el material, introducir la electromedicina en el helicóptero y esperar a que surjan los avisos. El aviso entraría primero a los pilotos, porque es el piloto el que tiene la última palabra de si se puede hacer esa operación o no, en cuanto, sobre todo, a meteorología. Hablarán de si esto se puede hacer y si el piloto ve oportuno que se puede hacer, ya nos avisarían a nosotros para que subiéramos al helicóptero. Vendríamos y iríamos hacia el aviso. Nosotros damos apoyo a todas las otras unidades de soporte vital avanzado o básicas que tiene el Suma 112. Entonces, dependiendo del aviso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la distancia, dependiendo de la patología también del paciente, así vamos a coordinarlo, haciendo nosotros el traslado o a lo mejor viendo que es más operativo por tierra, sería por tierra. Eso hay que verlo en el momento y coordinarlo según las circunstancias de cada aviso. Damos paso a la vacunación. El Instituto de Investigación Enfermera, en colaboración con ANEMVAC, han realizado un estudio que recopila todos los tipos de vacunas existentes en el mercado. Una herramienta que servirá para formar y ayudar en el trabajo diario de las enfermeras, líderes en el proceso vacunal. El Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería ha liderado un estudio pionero para las enfermeras. La recopilación de todos los distintos formatos de presentación de vacunas y su clasificación resumida. Hemos hecho una revisión fundamentalmente de los formatos de presentación de vacunas, que consideramos que es el punto fuerte del artículo, porque es algo que nunca se había hecho. Y luego también hemos hecho una revisión en cuanto a la seguridad, sostenibilidad y cuáles son las preferencias de uso de las enfermeras en cuanto a vacunación. La revisión se posiciona como un recurso de utilidad, donde las enfermeras podrán encontrar toda la información sobre los distintos formatos de presentación de vacunas, elaborado por profesionales expertas en la materia. Hemos realizado un esquema gráfico para que sirva de base tanto en la práctica existencial como a nivel de investigación en cuanto a la clasificación. Además, el estudio analiza la sostenibilidad de las vacunas actuales respecto a sus envases y transporte, para reducir el impacto de estas en el medio ambiente. También es muy importante el concepto de sostenibilidad en los envases de vacunas, ya que aquellos envases que te vienen libres de plásticos, pues estamos observando una ganancia, la no utilización de plásticos. También el volumen del envase es muy importante, porque si el volumen es más pequeño, a la hora de guardarlo en la nevera, te ocupa menos espacio y necesitas menos neveras. Por lo tanto, estás haciendo un menos consumo de energía. Y también en el transporte desde los centros de distribución, que puede ser directamente del mismo laboratorio, o de centros de distribución de las consejerías, si te ocupa menos espacio necesitas menos volumen de camión frigorífico, lo cual estamos ahorrando también en una emisión de CO2 a la atmósfera. Un proyecto que ayudará a seguir avanzando en el ámbito de la vacunación, donde la enfermera constituye un elemento clave. Hoy nos despedimos con la reunión entre el Consejo General de Enfermería y San Juan de Dios España. Representantes de la orden hospitalaria acudieron a la sede de las enfermeras para trabajar conjuntamente. Cierto, Ángel, una reunión que ha servido para avanzar en la formación e investigación enfermera entre ambas instituciones y que ha tenido como resultado la firma de un convenio marco centrado en la actividad profesional y la formación académica del colectivo. Y hasta aquí el informativo de agosto. Nos vemos en la próxima edición de Diario Enfermero.